¿Qué haces, Edu? Acá estamos recordando con la señora a Guillermo Falcón, un compañero... ¿Cómo quién es? ¿Quién es? ¿Sabe por qué? Porque no estás prestando atención en el pase. Mucho gusto, mucho gusto, Feynman. Ah, bueno, mi vida empieza... Señores, mi vida empieza con Daniela Dad y Eduardo Feynman. Yo antes era un murciélago. Pero no sé quién es, ¿quién es Falcón? Bueno, me ponés... Vení, sí. Falcón, Guillermo Falcón, Otero y Falcón, tenían agencia de publicidad. ¿No vos? En la época que era Pinamar, top, top, y en la época... Muy linda gente, muy linda gente. Otero era modelo. Había salido en un par de propagandas de... ¿Te acordás de Cigarrero? Yo que hay club. Sí. Bueno, nadie conté. Yo que hay club, pero estás hablando vos solo. Se acaba el pase, pero es lo que nos hemos vendido. Pero estás recordando... Pero pareces, Enrique, el antiguo estás... Escuchame una cosa. Ah, no sabía que estaba con Marcelo Marcote. No, pero... Marcelo Marcote tiene 80 años. Pero escuchame una cosa. Tito Luziardo. Pero qué sé yo quién es, Guillermo Falcón. Un amigo. Un amigo tuyo. ¿Qué radio es, hija? ¿Hay para mucho? Millennium. Dirige Millennium. Él y yo tenemos cosas muy importantes que hacer. Sí, me imagino... Hay una radio que se llama Millennium. Hay dos tipos. Al pedo, que no recuerdan a un prócer como él y como yo de la radiofonía. ¿Ustedes creen que yo nací con ustedes? No. Pero mi vida anterior... Me he equivocado. No, ya sabíamos que eras un fracasado de hace mucho tiempo. Y nunca... ¿Verdad qué? El fracaso nunca me mareó. No, por eso, por eso. Por eso. Ya sabíamos eso. Es una constante que no me marea. Yo lo tengo claro. Uno puede fracasar un año. Puede fracasar dos. Pero toda la vida... Tan seguido. Es complicado. Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. Mirá, también recuerden que cuando yo... Gracias. Chau, saludos a Falcón. Falcón. O Falcone. Viaje a La Plata. Chau, Falcón. Vive en La Plata. Llegamos seis horas. Seis horas. No llega más. Tienes que duerme acá en la puerta. Escuchame una cosa. Hay gente que a veces algo le sale mal. ¿Ahora todo? ¿Te referís a Alberto Fernández? Pobre Alberto. No. Pobre Alberto. No empiezan con Alberto. No me da pena. ¿Sabés una cosa? Empiezan con Alberto y me ponen nervioso. ¿Ahora? Vos sabés que si ellos ganan, vos y yo, y el doctor... No, yo no. Vos sí, porque vos fuiste el primero que avisaste. No lo iba a pasar con él. Ah, eso es una historia. Pero es inevitable. Eso es más grave que hablar en contra, porque vos le abriste los ojos a todo el mundo. Yo lo que creo es que si ganan ellos, vos y yo vamos a aprender a bucear sin pata de rana. Pero hay que ver por cuánto ganan. Que van por la hidrovía. Ah, ¿viste que ya la entregaron? Por decreto. Y se quedan con una caja, la Cámpora se queda con una caja multi, 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 mega millonaria. Por eso dolía tanto cuando avisamos que se habían juntado Baradel y todavía han hecho cabeza de playa. Va a ser una cosa... Pero bueno. Se van quedando con el país, ¿no? Sí, de a poco. De a poco. Bueno, por eso te digo, más vale riamos, ¿no? El tiempo que nos quede. Mirá cuando Figoli venga con la camiseta de la Cámpora, con Escochimarro, que venga con el gorrito celeste y blanco. Claro. Vamos a volver al pelado con una pelada. ¿A dónde va? ¿Se va a comer un sanguchito? ¿Cómo es? Qué grande está así, pobrecito. Y le encantan los sanguchitos esto, otra vez. ¿Pellizca un sanguchito mía? No, no, no. ¿Qué pasó? No, no quiero comer sanguchitos. ¿Qué pasó? No, no, había una persona afuera que me estaba esperando. ¿Afuera? ¿Qué estás atendiendo ahora? Sí, también en los pasillos. ¿Es verdad que curás con un sapo el dolor de muela? No, no, porque no consigo sapos. A mí me... Ya se me acabó lo... Los sapos venían de afuera. Mirá quién vino. Pero mirá quién vino. ¿Va a comar, hijo de puta? ¿Sabés que uso ahora caracoles? Caracoles. No veía que Paco Mármol va a dirigir a... El gallego Paco Mármol. El gallego, vení, gallego, vení. Vení, gallego, vení. Vení, gallego, vení. Está como se ve de una de las revistas más prestigiosas de la Argentina, así que... ¿Cuál? Editorial Atlántida, ¿no? ¿Estás con Atlántida, gallego? Maneja todas las revistas de Atlántida. No sabe leer, no sabe escribir. ¿Cómo lo sabe leer? Y maneja revistas. El gallego es lo más. Muy bien, estás en Atlántida. Muy buena editorial. Bien. Siempre tengo gratos recuerdos del gallego. Lo malo que era como director. Señor, cómo nos pegaba como director. A mí me tenía entre ojos y no me podía ver. Pero igual... ¿Qué te van a hacer una nota, Eduardo? No, no, no. A mí no. ¿Y a qué carajo vino? Hay que echarlo acá. No, pero era bravo como director. Sí, bravo, bravo. Cuando estuvo laburando para el medio Indalo, era insuburable. Me cansé de pegarle. Bravo, bravo. Pero es buen tipo. Bueno, nos encontramos todos en el camino. Es que de los bravos uno aprende mucho. Bueno, si son inteligentes. Este es un narcotraficante. Pero te queremos con otra, gallego. Ahora salen a Atlántida. El nuevo narcotraficante va bien. Llegó Marvin en la tapa. No, no. Vos nos recuerdan. Hemos pasado la vida, queridos. Muchos años. Este no creció. Estoy ya hecho una mega estrella. Vos quedaste ahí, ¿eh? Yo sí, yo la verdad. Y yo llegué a mi pecho. Yo les dije que no se vayan con Juan Cruz. A la nación. Va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. No se vayan ahí que no lo va a ver nadie. Y ahí está. Mámenla. Ahora, lo tienen el viejito este que está anoche. El pelado. Leuco, ¿puede ser? Sí, como viejito. Parece viejito. Le pego un trompadón. Me encanta verlo. La verdad que estos turros hicieron un vicio porque te enganchás con uno. Y ahora me gusta que tante que vos también. Rosy. Rosy. Rosy es muy bueno. Muy bueno. Los dos Rosy. Los dos Rosy. Tienen dos. Mirá qué suerte. Tienen dos Rosy y no tenemos ni uno nosotros. Dos Rosy. Y son muy buenos. Los veo a todos. Sí, Pablo es muy bueno. Definitivamente. Están muy bien. Y vos murmurando. Otra vez. Él fue. Él fue el que me avispó. Murmura, murmura. Y Jessy que ve a todos los delincuentes buenos. Dice, Jessy. ¿Qué opina? A todos los delincuentes clientes. No, boludo. Lo que lo puteo. Porque dice, este hombre mató 28 personas. ¿Qué opina, Jessy? Es un buen muchacho que vive en Villa Vallester. No, habría que ver. Habría que ver. Habría que ver. Sí. Que casualmente hay un excelente. El caso lo tiene un excelente juez. Sí. Que tiene una secretaria maravillosa allá, Patricia Donofrio. Que tiene la causa 447 barras. ¿Tirálo bajo un tren que es un hijo de... No, lo defiende. Él defiende ya. Bueno, creo que salvamos la guita del pase, Eduardo. Sí, me parece que sí. Me parece que... Estamos manteniendo la radio. ¿A dónde vas ahora, Zin? A Cuenca. ¿Cómo se nota que es de Alta Italia por el Corderoy? Vos sabés que nadie sabe... Me encanta el Corderoy. Oh. Es barro. El Corderoy es el color arena. Ese te gusta. Ese me gusta. Ese es Corderoy italiano. Ese es color camel. Eso es Corderoy italiano. Se nota enseguida... Cuando te pones Corderoy italiano, es como la pana italiana. La pana italiana, sí. El otro día estaba Marcelo, ¿viste? El restaurante. Piega. Sí. Marcelo de Puerto Madero. Tenía un saco... También italiano, seguro. Sí. Italiano que le hacen a Armani. Le fabrican en Florencia la ropa Armani. Él vivió en Florencia. Claro. Entonces, preguntale. El Sastre, sin la marca, le vendió a él. Y ahora le hicieron un saco que sale de 9.000 euros. Son los que tienen... No, no sé si... No, este viste bien. 9.000 euros. No, yo 9.000 euros no gasto ni en peso. No, yo no gasto ni en un pasaje. Ni en pedo para un saco, ni en pedo. Boludo, se lo mandaron por menos. Pero es el tipo que le hace a Brad Pitt, a George Clooney, los sacos, todo. 9.000 euros es un saco. Pero, ¿te das cuenta la lengua? Tener un saco de Armani, de lana, divino. Este es un Lorde, también italiano. Viste, no. No, viste, viene. Ah, sé. No, sin vergüenza, viste, bien. Lo que no me gusta es la mochilita, cómo te queda. Ah, ¿no es mochila? Es una jorobita. Ah, un problema de... Toma solas un pozo en la arena para tomarse un café. Bueno, chao. Bueno, nos vamos. Mañana seguimos. Hay que traerle humor a la gente que Alberto hoy no habla. Chao. Ha, 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 ha.